No puedes calumniar y lastimar a tu propia madre sin tener, pues, ningún tipo de remordimiento. Estuve en aras de una hipócrita honradez. Siempre fuiste así. Desde chico querías cambiar el mundo, cambiarme a mí. Siempre me juzgaste. Te equivocas. Siempre mantuve la esperanza de estar equivocado. Pero mientras más te conozco, más me decepcionas. No puedes ser así conmigo, Alejandro. Yo te amo más que mi propia vida. Yo no dudo que me ames. Aquí la pregunta es una. ¿Qué amas más? ¿A mí o a tu maldito dinero? ¡No te quiero seguir escuchando! ¡Te vas! ¡No te quiero seguir escuchando! ¡No te quiero seguir escuchando! ¡No te quiero seguir escuchando! ¡No te quiero seguir escuchando!